Ok, a ver. Que se llaman una emisor común, otra base común y otra colector común, ¿sí? Entonces, aquí vemos la primera que es la de emisor común. En esta parte vemos el circuito, pues, como quien dice, simplificado sin las resistencias. De este lado ya lo tenemos con resistencias, ¿sí? ¿Cuál es la configuración del emisor común? Es cuando, si se fijan aquí, este voltaje es a la entrada y este voltaje es la salida. Entonces, cuando el emisor, si se fijan, está común tanto a la entrada como a la salida, entonces es emisor común. Si se fijan, el emisor está a tierra, aquí está el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Entonces, a eso se le llama emisor común, ¿sí? Entonces, ya cuando le colocamos resistencia y todo eso, como se ve en este esquema, se utiliza como amplificador, básicamente, y tiene ciertas características. Si recuerdan de ayer, les mencionaba que el audio, ¿cómo es el voltaje del audio? Bajo. Muy pequeño, ¿sí? Entonces, se tiene que amplificar. Entonces, este amplificador es muy bueno para amplificar el voltaje. Entonces, tiene alta ganancia de voltaje y de corriente, ¿sí? Y también tiene impedancia de entrada, alta impedancia de salida, alta. ¿A qué se refiere la impedancia? O sea, acuérdense cuando nosotros sacamos la resistencia equivalente vista desde un punto, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? La impedancia de entrada sería la impedancia vista desde aquí, desde donde está la fuente de entrada, y la impedancia de salida, la resistencia equivalente que se ve desde donde está el voltaje de salida, ¿sí? Entonces, en ambos casos es muy alta. En el caso de la impedancia de entrada alta, es muy bueno. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A ver, les voy a hacer una pregunta. Cuando yo tengo una fuente de voltaje y le conecto una resistencia pequeña, ¿cómo es la corriente? ¿Muy alta o muy grande? Muy alta, ¿no? Muy alta. Y si la resistencia es grande, ¿cómo es la corriente? Es muy pequeña, ¿sí? Entonces, en este caso de los transistores amplificadores, es bueno que la de entrada sea alta para que le exija poca corriente de la señal de entrada. Y es deseable que la salida sea baja para que el circuito entregue la mayor corriente a la carga que yo le conecte. Sin embargo, pues, este amplificador tiene la desventaja que su impedancia de salida es alta, o sea, no es muy bueno en ese caso. Pero su ganancia en voltaje es muy buena. Entonces, por lo regular, este se utiliza para amplificar el voltaje. Cuando nosotros amplificamos una señal, pues, son de varias etapas. Esta sería como quien dice un circuito de primera etapa, ¿sí? Entonces, la siguiente configuración se llama configuración de colector común. Igual, si observan el esquema, aquí tenemos el voltaje de entrada, el voltaje de salida, y quién es común a ambos, el colector, que es el que está conectado a tierra, ¿sí? Y su circuito, algo más o menos sería este, que está aquí, ¿sí? Estos circuitos que les estoy mostrando aquí son algo básico. Vamos a ver más adelante que hay varias formas de representar esos circuitos de colector común, de emisor común, conectándole resistencias, no sé, varias resistencias, o algunas otras fuentes, no sé, ya más adelante vamos a ver, ¿sí? ¿Cuál es la característica de este amplificador? Que su ganancia en corriente es muy alta, lo cual es muy bueno en este amplificador, pero su voltaje, su ganancia de voltaje no es alta, es simplemente casi la unidad, o sea, que el voltaje que entra es el voltaje que sale. Entonces, este amplificador, por lo general, está en la última etapa. Cuando yo ya amplifique el voltaje, ya en la última etapa ya no me interesa amplificar voltaje, pero sí la corriente que voy a entregar a la carga, que en este caso a lo mejor sería una bocina. Entonces, este sería la etapa de amplificar corriente. Y, si se fijan, también tiene una impedancia de salida muy baja, que es muy bueno, y la impedancia de entrada muy alta. Entonces, este amplificador es muy bueno, ¿sí? Nada más que como no amplifica voltaje, pues entonces no es bueno en las primeras etapas, sino solamente en la última etapa. Y el tercer caso es el base común. Si vemos el esquema aquí, pues la base es común tanto a la entrada como a la salida. Y este es el esquema básico. Si vemos los anteriores, dice, en el de colector común, el voltaje que VI está a la entrada, se conecta a la base, y el voltaje de salida es del colector. En el segundo, el voltaje de entrada está en la base, y la salida es en el emisor. Sin embargo, en el tercero, el voltaje de entrada, fíjense, ya no está en la base. ¿Dónde está? En el emisor. ¿Sí? Y la salida está en el colector. Entonces, este amplificador no es muy útil para la amplificación de señales. ¿Por qué? Porque no tiene buenas características. Por ejemplo, tiene una impedancia de entrada muy baja, que no es bueno, una impedancia de salida muy alta, que tampoco es bueno. Su ganancia de voltaje sí es buena, pero su ganancia de corriente es menos de uno. Entonces, no tiene características más buenas. Sin embargo, lo que lo hace bueno a este amplificador es que no es sensible a la frecuencia. Entonces, cuando uno quiere trabajar un amplio rango de frecuencias, pues este amplificador es muy bueno usarlo. ¿Sí? No sé si está entendido estas tres configuraciones. Sí, no me gustaría salir de entrada. Salidas de entrada, sí, las características son diferentes. Entonces, el de emisor común simplemente se utiliza cuando quiero amplificar voltaje. El de colector común para amplificar la corriente. Y el de base común cuando quiero trabajar un amplio rango de frecuencias. Es básicamente como se usaría. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿recuerdan cómo era la corriente en un diodo? ¿Qué forma tenía la corriente en un diodo? ¿Se me ha ido? ¿Se me ha ido la gráfica? ¿Cómo? ¿De cómo? ¿De la gráfica? Sí. Un exponencial, ¿no? Un exponencial. Escuche que alguien dijo senoida. Entonces, como el transistor es un diodo, bueno, dos diodos, también la corriente de colector, si observan esta gráfica, tiene una forma exponencial. Y por lo tanto, pues es básicamente la misma ecuación. ¿Sí? Que, bueno, esta ecuación se llama ecuación de Schottky. Schottky, perdón. Este, si se fijan aquí, ¿cuál es la única diferencia? Que en lugar de que aquí tenga voltaje del diodo, es el voltaje de la base del emisor. Pero es lo mismo, es la corriente de colector es igual a IS, que si recuerdan es la corriente de saturación inversa, por la exponencial del voltaje de la base emisor entre el voltaje térmico. ¿Cuánto es el voltaje térmico? Dijimos a temperatura ambiente, a ver si se acuerdan. 26 mil. ¿Cuánto? 26 mil. 26 mil. No sé quién habló por ahí, pero no se le escucha casi nada. Rendón, Rendón. Pero antes de usted, alguien habló. No sé quién fue. Ok, Rodríguez Santiago. No se escucha casi. Entonces, bueno, entonces si la IS tiene esta forma exponencial, obviamente también la corriente de base y la de emisor tienen la misma forma, pero ¿en qué va a ser la diferencia? Si ustedes recuerdan ayer, la IC con respecto a la IB era IC igual a beta por IB. Entonces, si yo se instituyo aquí IC como beta por IB y despejo IB, pues me quedaría de esta forma. IB sería igual a lo mismo de acá, pero ahora entre beta. Y si también checan sus fórmulas de ayer, IS con respecto a IE era alfa por IE. Entonces, si despejo la IE, pues sería de esta forma. IS entre alfa por lo mismo de aquí, que sería. En este caso aquí como que está diferente. Simplemente es voltaje de base emisor, no emisor base. También aquí está un error. Entonces, pero es lo mismo. Nada más básicamente ahora se divide entre alfa. Y si ustedes recuerdan, la beta es muy grande. Y la alfa es prácticamente uno, un poco menor que uno. Entonces, si vemos eso, pues la IE es un poco mayor a IC. Y la IB es mucho menor que IC. Entonces, ahí estaría la diferencia. Si nosotros graficáramos la corriente de base, pues estaría un poco más pequeña. Y la corriente emisor sería muy similar a la corriente de colector. Pues bueno, aquí solamente, si nosotros variamos el voltaje de la base emisor y la corriente de colector, pues tendría esta gráfica. Pero si ustedes recuerdan, este transistor tiene tres terminales, que es diferente a la anterior. En el diodo, ¿cómo se llaman los terminales? ¿Recuerdan? Anodicátodo. Anodicátodo. Y aquí en el transistor, ¿cómo se llaman los terminales? Emisor, colector y base. Emisor, colector y base. Entonces, aquí ya tenemos tres terminales. Entonces, por lo tanto, aquí viene algo importante. Si observamos la gráfica de abajo, estamos graficando en el eje X el voltaje colector emisor, en el eje Y la corriente de colector. Pero estamos obteniendo varias gráficas. Cada una de estas gráficas, estas curvas, perdón, es para una IB diferente. Entonces, se obtiene una familia de curvas. Entonces, en este caso, estamos manejando tres diferentes valores, IB, BC e IB. Entonces, cuando IB es cero, pues la curva que está aquí prácticamente no se ve, porque sería cero. Entonces, ahí estaríamos trabajando en la región de corte. El diodo estaría apagado. El transistor, perdón, estaría apagado. Si vamos incrementando la IB, pues vamos a obtener una curva diferente, de acuerdo a como se ve aquí. Sí, entonces, obtendríamos varias curvas. Si observan, aquí también tenemos la región de saturación. La región de saturación nada más es en este punto, cuando el voltaje es aproximadamente .2 volts. ¿Recuerdan por qué les dije que era aproximadamente .2 volts? ¿O no recuerdan? ¿No? ¿No? ¿Por qué? Ah, bueno, déjenme regreso a las gráficas anteriores para que vean el porqué. Aquí tenemos la representación del transistor. Se fijan, son dos diodos espalda con espalda. ¿Sí? Idealmente, ¿cuánto requiere el diodo para conducir? ¿Cuánto voltaje? .7. .7, exactamente. Entonces, del voltaje base a emisor serían .7. Sin embargo, ustedes vieron que el transistor, cada capa tiene diferentes dopajes. Entonces, eso da origen a que, por ejemplo, el diodo que está entre la base y el colector, ya el voltaje de encendido ya no sea .7. Cuando está en directa, este es .5. ¿Sí? Y cuando ambos están en directa, estamos en la región de saturación. Si aquí tenemos .5 y acá tenemos .7, ¿cuánto sería el voltaje entre el colector y el emisor? ¿Alguien me puede decir? .2. Sería .2, porque sería .7 menos el de acá, sería .2. Entonces, por eso, acá en la gráfica, en el área de saturación es en aproximadamente .2, ¿sí? Aunque, bueno, de repente se considera cero, pero bueno, está entre cero y .2 aproximadamente, ¿sí? Y se fijan de aquí hacia adelante, tengo uno que se llama la región de modo activa, ¿sí? Entonces, aquí sería donde se amplificarían las señales, aquí en saturación y corte, cuando se utiliza como switch, que ya lo habíamos, se los había mencionado anteriormente, ¿sí? Al igual que un diodo, si ustedes recuerdan, ¿qué pasaba cuando aumentaba o disminuía la temperatura? Cambia la conductividad, ¿no? Sí, pero ¿qué pasaba con el voltaje del diodo? Aumentaba o disminuía, ¿no? Sí, sí, si la temperatura era alta, ¿qué pasaba con el voltaje del diodo? Necesitaba menos voltaje para poder conducir. Y si la temperatura era menor, necesitaba más voltaje para poder conducir, ¿sí? Entonces, eso lo vemos en esta gráfica. Si observan aquí, la temperatura 1 es mayor a la temperatura 2 y mayor a la temperatura 3. ¿Sí? Entonces, obviamente, cuando es la temperatura 1, si es mayor, va a conducir antes. Si es temperatura 2, necesita más voltaje. Y si es temperatura 3, que es una temperatura más pequeña, necesita más voltaje base emisor para conducir. ¿Sí? Entonces, es igual que un diodo. Si la temperatura es alta, conduce antes. Si la temperatura es baja, pues conduce después. ¿Sí? Entonces, se vean todos de relación. Entonces, a ver, necesito que anoten estas fórmulas. Nada más aquí en la IE, cámbienle aquí que sea voltaje base emisor, no emisor base. Base emisor. Base emisor, no emisoradores. la semana que entra la primera parte que sería que sería estar el diosener que ya me vas a acercar al examen jóvenes no, no hay fechas pero de acuerdo a lo que vamos viendo en temas según una experiencia ya mero es entonces la primera parte para cuando para el viernes de la semana que entra que es hasta el dioseno ¿ya terminaron de pasar esto? a ver mientras paso lista a ver si están todos Vargas presente Baez presente Salas presente Pérez no está tampoco se fue a dormir Rodríguez Castillo presente Urbina Cortés presente Gutiérrez Andrade presente Morales me saltó profe no, todavía no Velasco ay Luis ay ya vi Velasco no está no está tampoco Velasco ya no me está conectado Rodríguez Santiago presente Valdez Marín presente está dormido Gámez presente Rendón presente Guzmán presente Hernández presente Azuara presente Cruz 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 Meso presente González presente De Los Santos presente Santoyo hola ¿qué tal? ¿quiénes faltan? jóvenes a ver ayúdenme yo no falté pero pues lo he hecho conmigo no, pero faltan dos faltan dos cota nada más creo que está desconectado cota ok bueno jóvenes vamos a hacer unos ejercicios así que así que tengan a la mano las fórmulas de ayer y las de ahorita entonces vamos con el primer ejercicio ok el primer ejercicio aquí está anotado dice ejercicio considera un transistor NPN con un voltaje base emisor igual a 0.7 volts cuando la corriente es igual a 1 miliamper entonces dice determine el valor del voltaje base emisor si la corriente cambia a 0.1 miliamper y la corriente o la corriente cambia a 10 miliamper entonces traten de hacer ese ejercicio y aquí estamos para resolver duras la corriente no 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 Gracias. 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 ¿Jávenes, si lo están pidiendo resolver? ¿Denemos? ¿Rendón? Rendón. Probe, ¿cuál sería el valor de IS? ¿Cómo? ¿Cuál sería el valor de IS? ¿Cuánto le dio? ¿Ya lo calculó? Me da muy chiquito. ¿Cuánto le dio? 2.09 por IS a la menos 15. Sí. Sí, está bien. Pues es una corriente. Acuérdense, IS es muy pequeña. ¿Es correcto? Sí, yo también. Ay, sí. ¿Cómo no? Acuérdense, jóvenes, se está dando un punto ya. Ah, entonces, si le está diciendo que el voltaje de base es punto 7 y la corriente dice un miliamperio, entonces, ¿cómo calculan IS? Despejando, ¿no? Despejando. Exactamente. Y a partir de eso, ahora ya pueden resolver lo que sigue. Sí. ¿Cuánto le dio, profe? 2.49. ¿Cuánto le dio? Me dio 0.298 por 10 a la menos 15. Sí, sí. ¿Y esa ya se la usamos para los otros? Para los otros. Sí. No. 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 Cállate el vino. Cállate el vino. ¿640 milis? Sí, así es. Así es. Y el otro da 759 milis. Y el otro da 755 mil Daddy porque el Cállate el vino. ¿220 milis? Sí. Gracias. Gracias. Tienen dos minutos para acabar, ¿no? Tranquilo, profesor. ¿Quién está en la calle? ¿O qué es que se ve tanto ruido? ¿Quién está en la calle? Ya me encoradó en la calle. ¿Quién? Yo, profe, estoy en la calle. Es que... Esa es mi casa. ¿Qué es lo que se ve tanto ruido? Me voy abajo de un puente. ¿Quién está en la calle? ¿Quién está en la calle? ¡Qué mentiras! No, si crees que le estoy robando el internet de hoy, así no. Ah, bueno. No lo dudo. Perfecto. Todos se han podido conectar, ¿verdad? No hay... No falta alguien. ¿Cómo? No sé, Urbina, no se escucha su... Ay, Urbina. Ahora no se entiende ni nada. Ah, no manches. ¿Y está ahí Beto? ¿Qué huele Beto? ¿Cuándo? No, soy un fantasma. Ay, qué va. Chido. Bueno, hasta aquí se pelean, ¿no? Pues Beto. Bueno, jóvenes, a ver. Les voy a poner los resultados. Sí, hola. ¡Hasta la próxima pregunta! Gracias, Carlos. Tú, tío, tío, las... Gracias. No, no sube. Ok, entonces ahorita lo vuelvo a compartir. Ahora uno, Carlos. A ver si se ve. Ahí están los resultados, jóvenes. ¿Cómo se calculó? No se alcanza a ver. No se alcanza a ver. Profe, ¿le puede tomar una foto? ¿No se ve así? No. Yo sí lo veo, profe. Ahí está. Ahí más o menos. Ahí está, ya. Entonces la IS es 2.0298 por 10 a la menos 15. El voltaje a base emisora a una corriente de punto 1 mili son punto 64. Y el voltaje a base emisor con 10 mili son punto 759. Sí. Profe, esos voltajes también los puedo poner en milis, los últimos dos. Claro. Sí, pero los puedo poner en milis. Sí. Ok. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer el segundo utilizando ecuaciones de ayer y las ecuaciones de hoy. Entonces, aquí está el segundo, lo empiezan a hacer. Y el segundo me lo van a mandar por la, por aula virtual, sí. Les voy a abrir un espacio para que lo manden. ¿Le tomamos foto y lo escaneamos? Sí. Le toman foto o lo escanean como gusten. Tenías que hablar, Oscar. ¿Por qué tenía que hablar? Pues lo tiene que enviar de esa forma. Ok. No, pues como se diga, querido José. Ah, qué rindón. Jejeje. Profe, sí. Para sacar alfa, ¿puedo usar fórmulas de la clase pasada? Sí, 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 sí. Van a usar fórmulas de la clase pasada y de hoy. No. 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 hasta aquí tenemos que mandar una hora ahorita estoy abriendo ya el tema me lo pasan me lo pasan me lo pasan profe la fórmula de alfa es la hice sobre la corriente del emisor o sea hay varias formas de las que vimos ayer creo que no vino no no me conecté porque por el internet bueno yo encontré que sí sé sobre la corriente del emisor para alfa esta es una forma es una forma ah ok gracias cuánto es así más tres igual sí que ya está habilitado para que lo puedan subir vamos a ver no no Gracias. 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 Para sacar alfa es con el único valor de beta que tenemos, ¿verdad? Sí. Pues es una forma. Hay otras formas por ahí, pero sí, con esta lo pueden. ¿Cuántas alfa y beta? Ahí fue, me dio 990 milis. Sí. ¿Está mal? No, está bien. 999. ¿99 qué? 1.96. Sí. No, está bien. Si es un equipo de vaccination. No, está bien. No, está bien. No, está bien. ¿Y alfa que les dio 0.0199? ¿Cero qué? ¿0.0199 le dio alfa? No. Acuérdense que alfa es muy cercano a uno. ¿Más bien lo hizo mal? Claro, ya dije, me equivoqué. ¿Ya 0.98, no? No. 0.99. A ver, ¿cómo lo calculó? 1.445 entre 1.46, ¿no? 1.445 entre 1.46. Ah, sí. No, el alfa es igual a IC entre IE. Sería 1.445 entre 1.46. Sí, me da 0.98. Entonces, ¿qué? Sí, pues, porque se están tomando menos decimales, yo probablemente. Ahora que ya. Sí. Bueno, jóvenes, entonces, pues aquí te vamos a dejar hoy. Es que tengo la grabación. Gracias.